El mundo y en la industria óptica Alrededor del mundo y en la industria óptica nos enfrentamos a tiempos difíciles y llenos de desafíos. IOT sigue apoyando tu negocio, como un partner fuerte y de confianza. Ahora más que nunca nos comprometemos a adaptarnos a tus necesidades. Trabajar contigo como un equipo, escuchándote y proporcionándote soluciones. Hoy más que nunca mantenemos la misma visión. Hoy más que nunca vemos el futuro con determinación. Porque lo que nos une es el deseo de ser más fuertes.